Corto y conciso chicos, video corto, no voy a editar nada, lo voy a subir tal y como está, pero hace poco me encuentro con un video por ahí que, es que chicos, dicen que se cancela la actualización de PES 2020, es para rayarse la verdad chicos, la verdad es que yo solo les voy a decir una cosa, yo sé que muchos están ansiosos por el PES 2020 y tranquilos, o sea, Konami no cancela nada, Konami en primera nunca informó y te dijo que va a sacar tal, la actualización en este caso, en estos días que está en, se podría decir en mantenimiento, ellos fueron claro y específicos que el día 17 vamos a poder jugar por fin lo que vendría a ser el juego, nada más, ya que salga digamos para que tú lo actualices en tu Play Store es otra cosa, y además de nada te va a servir que lo lancen ahora si no vas a poder jugar, hay que esperar hasta el día jueves chicos, así es que este es un video super corto, pero no se crean cualquier, eh, tontería que, que publican la verdad, que a veces chicos, no sé, pero a mí me molesta cuando intentan engañar a la comunidad y hacerse, bueno, no, no lo sé chicos, no quiero entrar mucho en debate, pero tranquilidad gente, tranquilidad, Konami El 17, que vamos a estar en directo, te me tienes que suscribir y dicho sea de paso, abajo en la descripción te voy a colocar un grupo de Facebook para que por ahí te informes si quieres entrar, grupo exclusivo para que nadie te engañe chicos, Konami no cancela nada, esperes hasta el día jueves 17, si sale en la Play Store, en este caso la actualización, de la apariencia entre comillas, del icono y otra información, antes del 17, genial, y si no, hay que esperar hasta el día jueves, porque de todas maneras, así salga en el Play Store, el juego va a salir el día 17, chicos, me rayan estas cosas, pero tenía que decir porque mi comunidad anda loca y me está preguntando mucho, que Franklin, que como que cancelan, que Franklin, que como esto, los amo chicos, lamentable la verdad a veces, lamentable.